Notamos que el alcalde de la urbanización Villa del Contador pidió la renuncia de Arturo Fernández como burgo maestre de la comuna provincial. La autoridad vecinal denunció que la delincuencia se ha desatado por falta de patrullaje integrado. Tras el abandono de Tujillo y especialmente de su urbanización, el alcalde vecinal de Villa del Contador, Aníbal Campos, pidió que el burgo maestre Arturo Fernández renuncie al cargo, si no se siente capaz de liderar la ciudad. Este hombre no dialoga, sino enfrenta, y la verdad que yo le diría al señor alcalde, si usted no va a trabajar, critica nada más, mejor váyase pues a su casa, descanse, descanse usted. Mire, ya tenemos más de tres meses, y ¿qué ha hecho usted? Nada, no hace usted nada, solamente critica. Son múltiples los problemas que viven los vecinos, siendo la delincuencia la principal. El patrullaje integrado quedó en ilusión debido a que hace más de 15 días los automóviles de la base de seguridad ciudadana no salen a patrullar por falta de combustible. A partir de las 10 de la noche es otro mundo acá en estas 60 hectáreas. Hay árboles, ¿no? Debajo de los árboles tienen sus chocitas, y ahí es que duermen drogados, luego amanece a las 4 o 5 de la mañana, salen desesperados, invaden la urbanización y empiezan los robos. La modalidad es conocida, tocan el timbre, ¿no? Nadie contesta, nadie sale, señora, señor, ya. Y si no hay nadie, inmediatamente sacan sus herramientas, revientan las puertas, ingresan, sacan las cosas y se van. Para menguar el impacto de la delincuencia, los vecinos decidieron colaborar y reunieron un promedio de 3.000 soles, que sirvió para acercar una parte de este terreno que sirve de guarida de los delincuentes. Unas 10 veces más necesitaríamos para llegar, para acercarlo todo hasta la avenida industrial. Sería, pero pedirle pues, bueno, pedirle al señor alcalde o al municipio que lo haga, es imposible, no se va a escuchar, no hay dinero, en fin. Nosotros tenemos que vivir a nuestra suerte y a lo que podamos tenemos que colaborar. Campos también denunció que esta pista realizada en la gestión de César Acuña no tiene más de 12 años de haber sido construida. Sin embargo, desde hace más de cuatro años se encuentra deteriorada. Asimismo que ninguna autoridad ha mostrado interés en cambiar este panorama. Y ahora nos vamos a la región Ancash. En Guaraz hay una...